Hola a todos, otra vez aquí retomando el espacio y el poder de las plantas. Las imágenes que están viendo son de una planta que es una de mis favoritas también. Es la mejorana, prima hermana del orégano que lo tengo aquí atrás. Es atrás, la configuración estructural de la planta es muy similar. Las diferencias es que tiene el tallo un poquito como más coloradito, más rojito. La mejorana, bueno principalmente es un alimento, tiene vitaminas, minerales, tiene proteínas, es una planta muy especial. Se usa para condimentar, sirve para problemas respiratorios desde sinusitis hasta bronquitis, todas las afecciones del sistema respiratorio. En la parte digestiva es un tónico digestivo, sirve para las flatulencias, para la diarrea, para el estreñimiento. Y también es usada como conservante, tanto el orégano como la mejorana son usadas como conservantes. La impresión mía es que es un tris más fuerte, digamos en el sabor condimentado que el orégano, pero le da un toque muy especial. Es un calmante, sirve para la diabetes también, otro de los encuentros especiales que tuvimos. Es una planta dentro del gran grupo de plantas calmantes y es una planta perenne. Da una flor muy bonita, estos tallitos se alargan bastante. Nosotros hacemos este extracto, hacemos el extracto de mejorana, tal como otras 19 plantas. Es muy especial para después de las comidas, como tónico digestivo, como les dije, para el colon, problemas del colon, etc. Consulten sobre la planta, es una planta bien bonita. Bueno, cambiando un poquitico el tema, pues primero que todo nos disculpamos porque hacía días no salíamos, estábamos sin internet. Y segundo, para recordarles que las promociones de mayo se acaban hoy. Nosotros vamos a sacar unas en junio, digamos, más relacionadas con el padre y con esto del día del padre. Pero hoy mismo se acaban, o sea que por WhatsApp comuníquense y reserven los productos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Ya salió el solecito afortunadamente otra vez. Los espero en el próximo programa. Chao y feliz día.